Esta jornada de investigación epidemiológica es el segundo año consecutivo que la realizamos con los alumnos de tercer año de epidemiología de la carrera de medicina de la Universidad de Mendoza y estuvimos haciendo, bueno los alumnos en realidad estuvieron haciendo una presentación de pósters se presentaron seis pósters de investigación epidemiológica con distintos métodos epidemiológicos algunos fueron estudios retrospectivos, otros fueron estudios de corte transversal, reporte de caso así que estuvo muy interesante. La finalidad es que los alumnos puedan aprender a plasmar en una jornada de investigación el método epidemiológico aprender a hacer un trabajo de investigación, ese es el objetivo principal. Vinimos a presenciar el trabajo que habían hecho los alumnos con la cátedra de epidemiología y demografía se hicieron estudios por ejemplo de donación de leche materna, se presentaron un caso clínico después hicieron estudios sobre los traslados neonatales a distintos centros principalmente acá los traslados son hacia el NOTI por las diversas complejidades nosotros, o sea desde la institución de la universidad queremos agradecer primero a los alumnos por su desempeño a los docentes de las cátedras y especialmente a los directivos del hospital Chesta Copp que el año pasado pudieron hacer este trabajo de investigación los alumnos y también este año lo han podido hacer recorriendo los pisos, principalmente se hace el estudio por los docentes de la cátedra de neonatología pero siempre el hospital nos abre las puertas y las instalaciones para todos los otros servicios así que queremos remarcar eso y agradecerle este trabajo en forma conjunto y remarcar lo importante que es para San Rafael tener estos futuros médicos capacitándose y aprendiendo acá en el medio y sobre todo acá en el hospital Chesta Copp nosotros somos un hospital escuela así que estamos abiertos junto con la Universidad de Mendoza a este tipo de tareas, si bien los chicos han recaudado los datos de acá del servicio de neonatología nosotros también tomamos ese tipo de información porque nos sirve para después tomar medidas más adelante así que bueno, agradecidos por la tarea que han hecho los alumnos, los docentes y seguiremos trabajando continuamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!